Ya hace un tiempito que se venía tejiendo esta posibilidad de que se hicieran pozos en cercanías del núcleo urbano de Cabildo y actualmente hace unos días ya se empezó un exploratorio muy cerca, a pocos kilómetros y surgió la inquietud acerca de los antecedentes que hay con las perforaciones de Bajo San José que han dejado, a poquito tiempo de comenzar su funcionamiento en la extracción de agua, han dejado campos sin agua directamente. Esto quiere decir que el agua que salía de los molinos, que habitualmente se nutrían estos establecimientos, digamos, de campo, ya están secos. Ya hay campos que han mermado su funcionamiento de agua y hay otros que directamente ya no tienen agua. Entonces, son poco menos de la mitad de los pozos que se van a hacer acá. ¿Qué pasaría con 30 pozos tan cerca de Cabildo con la población de Cabildo que se abastece con agua de perforación? Esa es la inquietud. Se recibió, hace un tiempo, que quería saber las inquietudes del pueblo, Iván Budasi, aproximadamente unos 20-25 días, que quedó, o sea, había comprometido a entrarnos en algún tipo de información, algún especialista para dar un poco de luz sobre este tema a la población de Cabildo. Ese día de hoy, que no se cuenta con ningún tipo de información directa hacia fomento de parte de Budasi, en el día de hoy, tuve una entrevista con el delegado de Cabildo y coincidimos en trabajar en conjunto para lograr que venga gente, tanto de la universidad, los geólogos, o bien que venga alguien de APSA a dar algún tipo de explicación. Y además, requerimos también un informe de impacto ambiental con respecto a la población de Cabildo. Porque, además de que, por decirlo bien, quedarnos sin agua, con la baja de las napas, se concentra el arsénico y ya hay algunos frentistas, alguna gente, ha notado que el agua tiene contenido arsénico. Entonces, ¿por qué no aprovechar esta posibilidad de que Cabildo se quede sin agua con la posibilidad también de que el agua ya no es potable para Cabildo? Son dos alertas que tendríamos que estar considerando. Gracias. Gracias.